El partido verde, especialmente a su presidente en Nuevo León, a mi amigo diputado Guillermo Cuerdas, que no le diría que ya en ocasiones anteriores hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en distintas responsabilidades. Especialmente hicimos un gran equipo para trabajar por Nuevo León en el presupuesto de ingresos de la federación. Y los recursos que se consiguieron para Nuevo León, sin duda tuvieron que ver con ese gran trabajo en equipo, esa gran alianza para trabajar en beneficio de los demás, en este caso de los ciudadanos de Nuevo León. Los recursos, entre otros, que se consiguieron en la Comisión de Recursos Hidráulicos y que van a beneficiar a una cantidad importante de municipios de Nuevo León, tienen que ver con ese gran trabajo en equipo que hemos realizado. Diputado Cueva, te agradezco mucho la disposición del Partido Verde de trabajar en equipo. Por supuesto que esta va a ser mi segunda casa de campaña. Estamos listos para inscribirnos en la convocatoria que se presentará en los próximos días y sin duda generaremos un gran ambiente de unidad, no solo en los priistas, sino también en los integrantes de los partidos que van a formar la coalición para rescatar Monterrey. Y ese rescate que haremos por Monterrey también sin duda tendrá que ver con el rescate de los espacios públicos, el rescate de los lugares verdes que tanto requiere la comunidad. Como ustedes saben, la ley no nos permite en este momento hacer propuestas, pero tenemos claro cuáles son los problemas relacionados con un tema que le interesa mucho a todos y cada uno de los militares del partido que tú diriges. Y tendremos en su momento un gran compromiso, firmado por supuesto, para rescatar espacios públicos y reorientarlos a que sean espacios verdes. Nos enorgullece que una gran cantidad de jóvenes que participan en este partido sin duda le va a dar energía a la campaña por rescatar Monterrey. Te puedo asegurar que tendremos la mejor propuesta en materia de medio ambiente, en materia ecológico y en materia de rescates públicos.